1, 2, 3, 4 Hola, hoy vamos a hacer mi primera PC Game Para poder tocar la computadora tenemos que tener una pulsera antiestática Y tienes que ser acompañado de un adulto que sepa, no lo puedes hacer solo En mi computadora tendremos que utilizar dos memorias RAM 16 GB a 3200 MHz 3 en 3 de 3200 G Un SSD de 512 GB Y una tarjeta madre de AUD V450 Pro Wifi Y una fuente de poder Aresi, bronce de 650W Esta tarjeta madre la voy a usar por muchos años Tiene hasta 4 slots para memoria El procesador puede ser actualizado hasta la serie 5000 Puedo colocar dos discos M.2 Y varias tarjetas gráficas Además tienen todos sus conectores de audio, USB y pan de frontal RGB y ARGB Vamos a destapar el procesador En la caja vamos a encontrar El ventilador que enfría el procesador Y el procesador Ryzen 3 Para poner el procesador Tienes que colocarlo con cuidado y de la manera correcta Y luego bajar la palanquita Y luego bajar la palanquita hasta escuchar un clic Para colocar el disipador Debes destornillar las partes plásticas Son 4 tornillos, me costaron mucho pero lo logré Después colocas el ventilador y atornillas con fuerza hacia abajo Para colocar la memoria RAM en dual channel Colocas la primera memoria cerca del procesador Dejas un espacio y luego colocas la segunda Tener 16 GB con este procesador es indispensable para que corran bien todos los juegos La fuente es modular y la colocaremos en el case Tiene muchos cables pero utilizaremos unos cuantos Colocamos la fuente en el case Y atornillamos con mucha fuerza para que no se sabe Colocamos el conector de 16 pines a la tarjeta madre Buscamos el espacio para colocar El puerto de 8 pines del procesador Lo colocamos con fuerza para que quede bien ajustado Conectamos el audio de la computadora Y los conectores USB Conectamos el disco duro en estado sólido Pero yo también quería atornillar y ayudar Los demás se los dejé a mi papá Es la mejor PC gamer que un niño puede tener No solo jugar sino también para estudiar Gracias y suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!